Voy a preparar estos bisteces. Aquí tengo ajo del que ya viene picadito, le vamos a poner pimienta y sal. Ya tengo el sartén calentando con un poquito de aceite. Que el sartén esté bien caliente y ponemos la carne. Ya preparé un arrocito, le puse chile verde y chíjaro. Pasaron 3 minutitos y damos vuelta. Vean, está bien selladito. 2 minutos más al voltear la carne, dejamos reposar unos 4-5 minutos y queda bien jugosa. ¡Gracias! ¡Gracias!